a funcionarios del Estado. Hay un par de conceptos que debemos de aclarar. En primer lugar, nosotros estamos haciendo referencia a lo que es la parte indemnizatoria, específicamente al auxilio de cesantía de estos funcionarios que se considera dentro de las normas administrativas como servicio excluido. Y aquí entran lo que son los secretarios de Estado, subsecretarios, cuerpo diplomático, consular, miembros de juntas directivas, secretarios y esa gran cantidad de secretarios que hoy en día tienen un nombramiento y que se le llama a secretarios sin carteras y que son personal de confianza de la presidencia, así como otro personal de la Secretaría de Estado. Todo este personal no tiene derecho al pago del auxilio de cesantía porque sus funciones son de confianza. Y al tener funciones de confianza, ellos saben, desde que aceptan el nombramiento a un cargo público, que en cualquier momento, tanto el presidente como el secretario de Estado puede removerlos también libremente. Entonces, no se da una condición que es inherente al pago del auxilio de cesantía, que es ocasionar un daño a la persona, porque ellos no tienen estabilidad laboral. Así que, desde el análisis que nosotros hemos hecho, esto es totalmente improcedente de esa disposición establecida en el artículo 129 para lo que es el ejercicio fiscal 2022. También dentro de la jerarquía normativa de las leyes administrativas está por debajo de la ley de servicio civil y, por lo tanto, su aplicación debería de ocasionar responsabilidad.